Notas de Elena, citas del espíritu de profecía, cotejadas para el estudio cotidiano de la guía de estudio de las sagradas escrituras para adultos, con Patty Kujan, desde California para el mundo. Hola, muy buenos días. Qué gusto me da saludarte y saber que estamos juntos de nuevo. Que este día sea un día lleno de amor, de paz, que Dios nos cuide, nos proteja, nos libre de todo mal, nos dé sabiduría, fuerza, coraje y su gracia y su paz nos alcancen. Gracias por estar conmigo para juntos repasar Notas de Elena para las lecciones de la Escuela Sabática, El Evangelio de Juan. Miércoles 16 de octubre, titulado, Temas que reaparecen, creer, no creer. ¿Cree usted en el Hijo de Dios? Usted depende de Cristo para todo lo que recibe, tanto como la persona más débil, más pobre y más humilde. ¿Cree usted en el Hijo de Dios? Una creencia meramente especulativa no sirve de nada. ¿Cree usted en el Hijo de Dios como su Salvador personal? Si lo hace de todo corazón, entonces Dios morará en el alma y el alma en Dios. Usted representa a Jesús. Los que ocupan posiciones de confianza están siendo aprobados para demostrar si son hombres sabios en posiciones de confianza, para revelar si Cristo está obrando en ellos y mediante ellos de tal manera que Él pueda representar su carácter y expresarse en sus palabras y acciones frente a sus seguidores por quienes Él mismo dio su preciosa vida. Exaltada Jesús, p. 142 El pueblo de Dios no perece actualmente por falta de conocimiento. No serán condenados por no conocer el camino, la verdad y la vida. La verdad que no ha llegado a su comprensión, la luz que no ha brillado en el alma, sino que ha sido descuidada y rechazada, los condenará. Los que jamás han tenido la luz que rechazar no se hallan bajo condenación. ¿Qué más se podía hacer por la viña del Señor que no haya sido hecho? La luz, una preciosa luz, ilumina al pueblo de Dios, pero no lo salvará, a menos que permitan que ésta lo salve, vivan plenamente de acuerdo con ella y la transmitan a otros que se encuentran en tinieblas. Dios pide que su pueblo obre. Lo que se necesita es una obra individual de confesión y abandono del pecado y de regreso a Dios. Nadie puede hacer esta obra por los demás. El conocimiento de la religión ha aumentado y proporcionalmente han aumentado las obligaciones. Una gran luz ha estado resplandeciendo sobre la iglesia y los condena porque no quieren andar de acuerdo con ella. Si fueran ciegos, no tendrían pecado, pero han visto la luz y han oído mucho de la verdad y, sin embargo, no son sabios ni santos. Muchos, por años, no han progresado nada en conocimiento y verdadera santidad. Son enanos espirituales. En lugar de avanzar hacia la perfección, están retrocediendo hacia las tinieblas y la esclavitud de Egipto. Sus mentes no están entrenadas para practicar la piedad y la verdadera santidad. Testimonios para la Iglesia, tomo 2, páginas 112 y 113 Es nuestro privilegio estar con la luz del cielo sobre nosotros. Así fue como Enoch caminó con Dios. No era más fácil para Enoch vivir una vida justa de lo que lo es para nosotros en nuestros días. El mundo de su tiempo no era más favorable para el crecimiento en gracia y santidad de lo que lo es ahora. Mediante la oración y la comunión con Dios, Enoch pudo escapar de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Estamos viviendo en los peligros de los últimos días y debemos recibir nuestra fuerza de la misma fuente. Debemos caminar con Dios. Se nos pide una separación del mundo porque no podemos quedar libres de su contaminación a menos que sigamos el ejemplo del fiel Enoch en los lugares celestiales, páginas 72. Te espero el día de mañana y recuerda, puedes tener paz en medio de la tormenta porque Dios está en control. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!